Muy buenas gente, ¿qué tal? Vamos con cáncer para el día 21 de marzo. Empezamos por la salud. Bueno, la verdad que hoy no hay ninguna pega, todo va a salir perfectamente en lo relacionado con tu cuerpo, con la salud. No vas a tener ninguna molestia, entonces va a ser un día afortunado en este sentido. En lo referente al dinero, el dinero es el momento ideal para si tienes deseos de emprender, de poner tu negocio y lanzarte a ser emprendedor, ¿vale? Si ya lo eres, el momento para ampliar, para consolidar lo que tienes. También para un nuevo trabajo, todo lo que sean nuevos comienzos, están favorecidos en el día de hoy. En cuanto al amor, en el amor, aquí vas a tener pegas, pues te van a intentar estropear el día con tonterías, con pamplinas, que te pueden poner de muy mal humor. Entonces es mejor tener un poco de aguante, quizá hoy tenga que ser bastante, ¿vale? Para que no se estropee la jornada.